Hola y bienvenido a un nuevo video de Ribera Brasil 25 Y hoy de esos días en los que me siento orgulloso de ser aficionado a la Fórmula 1, de ser español En fin, orgullosísimo de seguir este deporte Ya que lo que ha ocurrido hoy en Brasil ha sido tan impresionante Que voy a dejar incluso el formato habitual que tengo de resumen Haciéndolo por capítulo, resaltando lo más importante Para volver a un formato de vuelta a vuelta Como comencé en un principio al canal Así que dicho esto, vamos a comenzar con el increíble Gran Premio de Brasil En la salida, Verstappen mantuvo el liderato Mientras Betel perdió la segunda posición ante Hamilton El cual salió mucho mejor que él Y eso juntándolo con que él es bastante fatiado de adaptar, le pasó A todo esto, Leclerc que salía 14º por una sanción que recibió los días anteriores Y Sainz, que salía 20º por un problema en el motor y la sanción por cambiarlo Empezaron su remontada Una vuelta más tarde, la número 8, Ricciardo intentó pasar a Magnussen por el interior de la curva 3 Pero este se pasó de frenada y tocó la parte trasera de Kevin Magnussen Haciendo que trompear a Magnussen y rompiendo el alerón delantero de Ricciardo Tendiendo que cambiar la pieza y más tarde siguiendo amonestado con 5 segundos de penalización A partir de aquí se tranquilizaron las cosas Hasta la hora de las paradas En la 21, Hamilton le intentó hacer un undercut a Max El cual lo tenía unos 4 segundos más o menos e intentó jugársela Y en la siguiente vuelta Max paró para protegerse Pero en esa misma vuelta Paró también el equipo William, ya que estaba doblado Y este, bueno, era Kubica Salió por delante de él y le estorbó Casi, vamos, casi le rompe al alerón delantero En fin, un answer release que luego penalizaron más tarde a Kubica Entonces si a este estorbo que le hizo Kubica a Max en la salida de Pitzel Lo juntas con la gran vuelta de salido que hizo Hamilton Pues ya lo tiene Max salió unos 2 o 3 segundos Bueno, unos 2 segundos más o menos por detrás de Hamilton El cual tomó el liderato Lo que pasa es que al salir Max Hamilton se vio estorbado por Leclerc El cual, como ya he dicho, salía más atrás Entonces no había parado todavía y salió por delante de ellos Tras hacer esto en la parada Entonces se vio estorbado Y eso le empezó a recortar a Max No pasó ni una vuelta que Max y él Adelantaron a Leclerc Y en la recta de esa siguiente vuelta de salida de Boxer de Max Este atacó a Hamilton El cual no se pudo defender bien Porque además tenía problemas en la batería Y tomó el liderato Max Y tras esto, la carrera se puso bastante aburrida Max abrió espacio con Lewis Todos mantuvieron la distancia Y de hecho se puso la cosa tan 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 aburrida Que os voy a decir Que la de realización Se centró en la lucha de Russell y Kubica Por la plaza 19 Es decir, que fijaos si la cosa estaba aburrida Pero cuando parecía que la carrera ya estaba decidida Ocurrió algo imprevisible completamente Bottas luchaba con Leclerc por posición Ya que como ya he dicho, Leclerc estaba intentando hacer una estrategia un poco diferente Y Bottas ya había hecho su parada Mientras este no Y este le estaba estorbando Ya que como todos sabemos Bottas tiene ritmo Pero uno de sus puntos débiles es adelantar Y se mantuvo detrás Entonces al estar tan rato detrás Y con los problemas de refrigeración que suele tener Mercedes Se rompió el motor a este No sé si fue por eso Pero es bastante probable que fuera por eso Y más increíble fue que salió el safety car Aún estando el coche de Bottas En una zona bastante segura para secarlo Aunque tuvo mucho que ver Que el césped de Brasil En esa zona estaba bacheado Entonces tuvieron que sacar una grúa Ya que las comisarias no pudieron empujar el coche Y a todo esto Hamilton y Max tenían una parada gratis Ya que tenían a más de 11 segundos a los pilotos de atrás Y era la distancia O sea, el tiempo que perdías por parada detrás del safety car Y en una regada jugada Lewis se mantuvo fuera Mientras Verstappen paró a por un nuevo set de blanco También se mantuvo Sait El cual ganó muchas posiciones Y se puso octavo al parar muchos pilotos por delante de él Y así se puso la cosa Y más increíble fue la red avanzada En la vuelta 60 Hamilton compactó todo el grupo Al más puro estilo carrera de Nazca Aprovechando este jaleo Max atacó a Lewis En esa misma vuelta de salida En la curva 1 Y se puso en la punta Mientras Albon Que también estaba haciendo la carrera de subida Pasó a Vettel por el podio Por la tercera posición El cual se estaba marcando Como ya ha dicho Albon Una carrera impresionante De hecho pasó a los dos Ferrari Increíble Ya veremos lo que pasa con él más adelante Leclerc pasó en la curva 1 a Vettel Más tarde aprovechando el tapón Que Albon estaba formando entre los dos Ferrari En la vuelta siguiente Y bueno, sí Que Leclerc pasó a Vettel Una vuelta después En la En la 65 Si no recuerdo mal Y entonces Vettel en la contrarrecta Justo después de la S de Senna Que es la curva 1 Intentó devolverle la jugada Leclerc le dejó espacio Pero Vettel Quiso cerrar de más Para Confirmar que tenía la posición Y tocó a Leclerc Un toquecito De gracia Se podría decir Ya que a Leclerc le rompió la suspensión Y recibió un pinchazo Increíble Los dos Ferrari fuera de carrera Un cero para el equipo Y sobre todo El cero para Vettel Esta maniobra recuerda también mucho A lo que hizo Vettel A Weber En el jefe de Turquía En el 2010 Los más veteranos Lo recordaréis Que iban los dos en la punta Y Vettel Le intentó pasar Y también le cerró demasiado Y pin Pinchazo La diferencia es que aquí Weber pudo continuar Y aquí los dos han terminado Con un cera pin En fin Más Ferrari lo ha diado todavía Como si no fuera poco Esta temporada Ferrari la sigue liando Y Vettel más todavía Que tendría que hacérselo ver Porque ya desde hace tiempo Debería haber decidido Retirarse al final de la temporada Y no lo digo yo Porque sea anti-Vetteliste Ni nada Es que no puede ser Que un 4 veces campeón del mundo Haga esto Y menos Ferrari No saber gestionar La situación con los pilotos Para mí Ferrari Y Vettel Ha sido una carrera Bastante inaceptable Para ellos En fin Dejemos este tema Parado del vídeo Que ya hice Hablando más en profundidad Y sigamos Salió de nuevo el Sefticar Obviamente Estaba el coche De Leclerc parado En medio de la pista Y el de Y el de Vettel también Y salió un nuevo Sefticar Y llegó un momento clave Hamilton decidió parar Y poner blando Ya que Estaba detrás Ya de Max Y ya daba igual Lo cual dejaba a Max El primer puesto Y Albon el segundo Y Gasly Se puso en tercera posición Mientras Sainz Se puso quinto O sea que Fijaos como estaban las cosas Y a 3 vueltas Para el final Se relanzó la carrera Hamilton Aprovechando otra vez Que estaba todo el grupo Compactado Como la Nascar Hamilton pasó a Gasly Y se puso el ataque Con Albon Y si la carrera Ya estaba siendo Una locura Se volvió más increíble Todavía Hamilton Le dio Albon Al adelantarlo En la curva 5 o 6 Si me recuerdo mal Haciendo que Albon trompeara Y se fuera a las últimas posiciones Y Luis reticiera daño En el reón A todo esto Gasly Le pasó Y se puso segundo Y Sainz se puso cuarto Con la salida de pista Y el trompeo De Albon Y O sea Y así fue En estas últimas dos vueltas Hamilton Intentó pasar a Gasly Por la segunda posición Pero tenía el reón dañado Y la verdad es que La última vuelta Fue increíble Ya que En la recta de meta Justo antes de llegar Casi fue un final De Fotofini A la pura carrera De drag Se pusieron los dos El motor onda Contra el Mercedes Y curiosamente No sé dónde conseguía Tanta energía El Toro Rosso Mantuvo la posición Con apenas Milésima Centésima Yo diría Por delante de De Hamilton Y bueno Se acabó la carrera Victoria para Max Pero a lo mejor Estaba por llegar Hamilton recibió Cinco segundos De sanción Por la colisión Con 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 Albon Lo que colocó A Sainz Ni más ni menos Que tercero El primer podio De un español Pero ojalá Hubiera terminado La cosa así Ya que hubo que esperar Dos horas Porque Sainz Estaba pendiente En una investigación Por abrir el DRS Durante la bandera amarilla De Gotas Lo que le podría recibir Una penalización Y colocar en el podio Ni más ni menos Que a Kimi Raikkonen Que Él había terminado Justo detrás Unos dos o tres segundos De él Así que Tras los dos A la larga hora La FIA confirmó Que no había sanción Y Sainz Consiguió finalmente Su ansiado podio Tras cinco temporadas El primero de Sainz El número 100 De un español 97 de Alonso Uno de Pórtago En los 50 Uno de Pedro Martínez De la Rosa Y ahora Uno de Sainz Increíble El primero En cinco años Para España Después del último Que lo comarco Fernando Alonso En el primer año de 2014 Y el primero Para McLaren También hace cinco años En fin Una lista De datos increíble Y sobre todo Esperanzadores Para el futuro De McLaren Y España en la Fórmula 1 En fin Yo solo puedo desde aquí Felicitar a Carlos Sainz En cual Da esperanza Al deporte español De que algún día Pueda volver A los tiempos de Alonso Luchando por los mundiales Un español Y en fin En lo que llevo tiempo Muchos años Viendo la Fórmula 1 Para mí Esta temporada Es su temporada De confirmación Tras unos años En los que Tuvo problemas Al luchar con Verstappen No le quisieron subir a Red Bull Luego el año pasado Que fue regular Con el Renault Que Hull Kemmer Tenía en el final Por lo delante Que de él Pero esta temporada McLaren y Sainz Han sido La gran revelación Para mí En fin Para mí el fin de semana Más emocionante El año Y la verdad es que No soy buen juez Ya que ¿Qué voy a decir yo Teniendo un español En el podio? Y poco más por mi parte Ya solo queda esperar Hasta la última carrera Del año En Abu Dhabi Y ver quién se lleva El tercer y el sexto Puesto en el campeonato Los cuales todavía están Muy abiertos a la lucha Ya que Gasly y Sainz Están empatados a punto En la sexta posición Y Albon justo detrás Y en la tercera Pues Verstappen Vettel Y Leclerc Luchando todavía por eso Así que Todo quedará para Abu Dhabi Para ver quién se queda En estas posiciones Lo triste es que El campeonato ya está decidido Pero bueno Dicho esto Gracias por la visita Y hasta la próxima